y como está mi gente pasar santo domingo ya estamos listos ya la orden porque hoy toca el sorteo acá por instagram de loicuevas en unique ok y van a ser 33 regalos que nos mandó para la bonita comunidad de pasar santo domingo en su lado de instagram es una barra de labios líquida el segundo es una sombra de ojos líquida y el tercero es una barra de labios mate son tres regalos fueron tres papelitos por cada persona que empezó a seguir al hoy cuevas y un papelito extra por cada invitado por cada persona que invitaban a seguir nuestras páginas entonces pues así fue esto un buen de gente me da gusto que hayan participado tantos y que estén como siempre al pendiente entonces pues nos vamos a ir rápido con el sorteo está de volada va a ser cuatro papelitos y el quinto el quinto será el ganador en dado caso de que sea el ganador y en la siguiente ronda vuelva a salir una persona que ya había ganado con anterioridad en este sorteo pues pasaremos al siguiente papelito para que sean tres diferentes ganadores entonces pues dicho esto señores vámonos vámonos recio directo a la tómbula para ver quiénes son estos bonitos ganadores nos vamos con el primer papelito que quedará afuera y el primer papel pertenece a stef fanny queda afuera nos vamos con el segundo papelito que también quedará afuera pertenece a yesenia magdaleno quedas fuera nos vamos con el tercer tercer papelito que también quedará afuera pertenece a jesse reyes veintinueve queda afuera nos vamos con el cuarto papelito que también quedará afuera hola un saludo gelatina cml ya anda conectado dice hola gg gina diecisiete queda afuera y ahora sí nos vamos con el primer ganador este primer ganador se llevará una barra de labios líquida cortesía de loy cueva santunic y es de magdaleno mariana es el primer ganador de este sorteo se lleva la barra de labios líquida los dos con el segundo segundo sorteo este es el primer papelito quedará afuera y pertenece a maría gutiérrez magdaleno queda afuera los dos con el segundo papelito que también quedará afuera y el segundo papelito pertenece stefany queda afuera los dos con el tercer papelito que también quedará afuera y el tercer papelito pertenece a bane ávila mx uno nos vamos con el cuarto papelito quedará afuera muchísimas gracias a loy cuevas yunic por estos tres regalos para la comunidad de bazar santo domingo pertenece elizabeth salazar queda afuera y ahora sí nos vamos con el ganador de sombra de ojos líquida si sale repetido el anterior pues quedará afuera lo cual no fue así este es de lunática estelar felicidades te acabas de llevar una sombra de ojos líquida y ahora es que producción dice cervantes ya está por acá dice hola hola cómo estás cervantes sb7 ya andamos con todo ahora es que a producción se ponga una rolita ay papá te fuiste con todo producción como no morir saludos 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 tiene el primer papelito quedará afuera y pertenece a lis cuevas uno queda afuera nos vamos con el segundo papelito es por una barra de labios mate cortesía de loy cuevas yunic es el segundo y queda afuera también por ese bane ávila punto mx queda afuera nos vamos con el tercer papelito que también queda afuera y pertenece a janeri queda afuera nos vamos con el cuarto y último papelito quedará afuera muchísimas por estos tres super regalos para la gente avanzar santudomingo y es de isa blue make up queda afuera y ahora sí nos vamos con el ganador dado caso de que se repetió alguno de los dos anteriores pues nos iremos con el siguiente papelito y viene el tercer ganador y ese tercer ganador pertenece a bane ávila punto mx pues ésta no lo fue repetido están los tres ya están los tres ganadores de este bonito sorteo que fue cortesía de loy cuevas yunic pues muchísimas gracias ya están ahí los tres regalos mañana sale dinámica aquí por instagram y también estará en youtube no dejen de seguir nuestras cuentas ya andamos también en en tiktok ya andamos en tiktok también para que nos sigan por allá sigan todas nuestras redes sociales tiktok youtube instagram facebook falta una y twitter ya segmentamos un poco en twitter estamos dando las noticias y pues acá estamos ayudando a toda la gente emprendedora de nuestra bonita comunidad llamada a ser santo domingo que no sólo es de santo domingo sino de todo porque acá señores esperamos llegar a muchos muchos más muchísimas gracias al hoy cuevas al unique muchísimas gracias de verdad que bueno que estén participando acá en instagram haciendo crecer también porque instagram es otro negocio totalmente acá se usan mucho los hashtag ahí está el secreto de todo esto y puedes agradecerle a todos ustedes nos vemos pronto la repetición a los que no lo pueden ver pues estará allá en youtube o se hace este videito no olvides suscribirse y puedes seguir participando en todos lados en donde andamos muchísimas gracias cuídense mucho ánimo